Hermano, imagino que estás, perdón, imagino que estás al tanto de todo lo que está sucediendo en el sur de la provincia de Buenos Aires con esta invasión de loros. ¿Qué tan peligroso es esto? No, primero no, la verdad que no había visto la noticia. Ando medio desconectado estos últimos días, así que les pido disculpas. Pero bueno, ya más o menos conversando, viendo el tema, no creo que represente demasiado peligro. Porque por ahí los loros representan más peligro para el ser humano cuando uno los tiene de mascota en las casas. Porque pueden llegar a tener una bacteria y a transmitirnosla que causa una enfermedad que se llama citacosis. Claro. Y que puede afectar a las vías respiratorias, a los pulmones. Y en caso de por ahí no ser detectada a tiempo, puede llegar a tener complicaciones e incluso hay casos fatales de citacosis. Pero, como te digo, por ahí eso se da más en casos en los que se los tiene de mascota a los loros. A los loros, a las catas, a cualquier ave en realidad puede llegar a transmitir esa bacteria. Pero en estado natural, sinceramente, esta bacteria por lo menos no es muy difícil que nos puedan transmitir. No sé por ahí en el caso de otros patógenos, ¿no? Pero la más común es esta. Eduardo, Carlin, saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo te va, Carlin? En algún momento, la verdad no me acuerdo, no recuerdo, ¿tuvimos alguna invasión en Jujuy de algún tipo de estas características, por ejemplo? No, 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 yo que recuerde, la verdad que no creo que haya habido una invasión. Hay que ver también, ¿no? Por ahí, invasión es una palabra que pueden llegar a utilizar los medios y, sin embargo, por ahí puede llegar a ser normal en términos biológicos. Pero no, la verdad que no recuerdo que haya habido, hayan aparecido muchos loros acá en la provincia. Eduardo, ¿nosotros tenemos acá los loros barranqueros? ¿Hay de este tipo de especie acá en Jujuy? Loro barranquero generalmente se encuentran en la zona de Los Valles y en la zona de La Quebrada, podría haber. No estoy seguro si es que está esa especie exactamente acá, pero sí está, por ejemplo, en otras provincias del NOA. Por ejemplo, Salta, Catamarca, sé que hay loros barranqueros. De todas maneras, es una especie, esa es la especie que invadió, que dicen que está invadiendo en Buenos Aires. Sí, 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 es la especie. Sí, es una especie, más de todas las especies de loros que hay, ¿no? En este caso es un loro, por ahí no es tan requerido para tenerlo como mascota porque no tienen mucha capacidad para poder reproducir los sonidos que uno les puede llegar a enseñar por repetición. Pero bueno, la verdad que no, son aves un poco más estivas, un poco más de campo, de ciudad, en este caso. Te interrumpo un ratito, claro, bueno, ahí están las particularidades de este loro barranquero, a diferencia del loro conocido como el loro hablador, por ejemplo. Pero, ¿qué depredador de la misma naturaleza se podría quizás, no sé si está bien dicho, pero meter en ese hábitat para que ayude? No, 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 no. Hay registros de, eso se llama control biológico. Claro. Hay bastantes registros de que intentaron meter algunos controladores biológicos en otros lugares y que salió muy mal. Claro. Así que hay que tratar de mantener la calma y de que la naturaleza actúe por sí sola. La verdad que siempre el ser humano intentando por ahí con buenas intenciones, pero nos terminamos mandando más macanas, así que hay que tener mucho cuidado con eso.